Llegó, gozadera, suba lo que te conviene Hoy estoy buscando una mujer buena para estar con ella la vida entera Hoy estoy buscando una mujer buena para estar con ella la vida entera Hoy estoy buscando una muchachita con cara bonita y bien apretadita Con unos ojos bellos, con unas buenas piernas para estar con ella la vida enterita Yo la voy a buscar, que ella me quiere y yo la quiera Yo la voy a buscar, que me quiera, que me quiera mucho y de veras Yo la voy a buscar, que me haga muchas cositas Yo la voy a buscar, y que me haga de verdad su cinturita Yo la voy a buscar, que esté bien buena, que esté bien buena Yo la voy a buscar, con su boquita bien sabrosita Y bien chula mami, bien chula Sube lo que te conviene Bailando y cruzando Yo la voy a buscar Que esté bien buena, que esté bien buena Yo la voy a buscar Que solo a mí ella me quiera Yo la voy a buscar Que tenga un buen corazoncito Yo la voy a buscar Que me la entregue a mí todito Yo la voy a buscar Para quererla, para quererla Yo la voy a buscar Para quererla la vida entera Súmate que está llenito Si es así, si vale la pena Para yo estar con ella toda mi vida entera Si es así, si vale la pena Para quererla, para quererla, para quererla yo de vera Si es así, si vale la pena Como ella me quiere a mí Así yo la quiero a ella Gozadera total Gozadera total Si es así, si vale la pena Si tú me quieres mucho, mucho, mucho de a de vera Si es así, si vale la pena Si me entregas tu boquita, tu boquita que está buena Si es así, si vale la pena Si te atreves a estar conmigo, hay toda la vida entera Súmate que está llenito ¡Súmate! 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 ¡Gracias!